¿Qué tal? Buen día y bienvenidos sean a este segmento de Rojo Shocking aquí en Expediente Paranormal, donde recomendaremos o reseñaremos una película de terror. Sin más preámbulo vamos con la película del día de hoy, no sin antes invitarlos a comentar de qué película les gustaría que habláramos en otro video y también invitarlos a suscribirse a mi canal Rojo Shocking, donde también hacemos videos sobre más películas de terror. Abajo encuentran el link. Ahora sí, vamos con la película del día de hoy, Idle Hands o en español El Diablo Metió la Mano. Antes que nada quiero hacerles un aviso y pedirles una disculpa si escuchan mi voz rara porque estoy un poco enfermo, entonces de ahí que suene un poco mormado, pero bueno vamos con la película. Hoy con este último video del 2022 traemos un clásico juvenil adolescente de finales de los 90. Una película que si bien no es el mayor logro cinematográfico de la historia, no importa. De una vez si buscas una película inteligente que cambie de ver tu forma del cine, no es esta, ya hablaremos en algún momento de algo del estilo de eso que llaman terror elevado. Ahora dicho eso, de todos modos digo que se le debe dar una oportunidad a Idle Hands, porque a pesar de todo es simpática y logra ser graciosa, cosa que muchas veces películas de terror y comedia no lo logran. La cinta de aquí, Idle Hands, si lo logra es chistosa, es absurda, es torpe y bueno es sangrienta también. Y el director de la película es Rodman Flender. En su filmografía tiene de todo. Películas como The Unborn del 91, In the Heart of Passion del 92, Leprechaun 2 del 94, Let Them Eat Rock y Cat Plus One ambas del 2004, Testing Job del 2005, Play Nice del 2014, Eat Brains Love del 19, entre muchas otras. Así como muchos episodios de TV de todo tipo, porque ha dirigido episodios de todo. O sea, desde Tales from the Crypt de los 90, a Gilmore Girls, a The Office, a la serie de 10 cosas que os vi de ti de los 2000, la serie de Scream que salió hace poco en Netflix, entre varias cosas más. Pero a ver, la película sigue a Anton, un joven que despierta, hace sus cosas, ve la tele, ve con sus amigos y al regresar se da cuenta de que sus padres han sido asesinados, están muertos. Cuando le habla a sus amigos, con los que estaban en la mañana, y cuando llegan a su casa, ven los dos cuerpos ahí, y Anton, sin querer hacerlo, los mata también a los amigos. Aquí se da cuenta que hay algo extraño con su mano. Se mueve sola, actúa por su cuenta, él lucha contra ella. Nos damos cuenta, de hecho, que la mano está poseída, y por más que él quiera, no la puede controlar. La mano lo que busca es asesinar a cuanta gente pueda, y tiene como objetivo principal asesinar a Molly, que es la vecina de la casa de enfrente, y por supuesto, el interés romántico de Anton. Molly es Jessica Alvarez, súper joven, tenía como 18 años cuando hizo esta película. Pero bueno, la historia es sencilla y está llena de momentos icónicos. Los amigos volviendo a la vida, los chistes sobre sexo, y, oh, marihuana, el reflejo de los adolescentes a finales de los 90. Que era este grupo de jóvenes que se sienten outsiders del sistema, pero están bien con ellos. No necesitan de los demás mientras puedan hacer lo suyo. El último bastión de la generación X tenemos aquí. Esos jóvenes que nacieron cuando Reagan y crecieron escuchando a Nirvana, y a Pearl Jam, y a Blink-182, a The Offspring, todas esas bandas. Por cierto, The Offspring hace una aparición especial en la película, siendo la banda que toca en el baile de la escuela. No, les digo, esta comedia oscura es de los mejores reflejos de aquella generación de jóvenes estadounidenses. Tenemos, volviendo a la trama, una película que, pues les digo, estilo... Hay películas sobre manos que se mueven solas, manos poseídas, manos que quieren hacer lo suyo. Hay varias cintas que se centran en manos, y pues es imposible no pensar en Evil Dead Knows. Todos conocemos la mano de Ash. Y les digo, ¿no? Es la mano poseída, y el dueño lucha contra la mano. Y los impulsos de esta, pero no, no es una copia, ni mucho menos de Evil Dead 2, ni de las demás, cabe aclarar. Anton aquí no tiene ningún interés en nada, ¿no? Cualquier cosa que no sea fumar marihuana o ver la televisión no le importa. Pero debe enfrentarse por la mano a las consecuencias de los actos que él ni siquiera cometió, pero de los que se siente o se sabe responsable de alguna forma. Tenemos aquí todo su arco donde pasa de ser un joven impasible y aburrido, que pasa sus días escuchando música, fumando marihuana y viendo televisión, a ser alguien responsable, ¿no? A alguien que lucha por lo que debe luchar, que enfrenta el conflicto y la adversidad, no de la mejor manera, pero sí con el resultado esperado. Por otro lado, como ya mencionamos, tenemos una cinta cómica diagonal de terror, con elementos sí violentos, pero que no caen en el gore. Más bien un splatter cómico. No por nada, Nathan Ravin, para el A.B. Club, dijo, y cito, que la cinta está cargada con inteligentes gags visuales y adorables secundarios. Mezcla con efectividad el splatter, el slapstick y la sátira irónica, ¿no? Es condenablemente irresistible. Y sí, me parece que es una de las mejores críticas al respecto, porque Idle Hands es todo eso, ¿no? Tiene la sang que vuela y que salta en este sentido splatter, tiene el slapstick en la comedia física, en los comentarios de las personas, en la forma en la que mueren, en la forma en la que caen, en la forma en que reviven todo eso. Y bueno, la sátira irónica es todo lo que es, porque se burla desde películas del género hasta de los propios jóvenes que fueron a ver esa película y que están en la película. Tiene una cinta que se ha vuelto un poco de culto en ciertos círculos, que tiene poca propuesta cinematográfica, como les dije al inicio, si buscaban ver una película que les fuera a cambiar la vida, no es esta. Pero a la película no le importa eso, como a su personaje. Están simplemente aquí para pasar un buen rato, sin importarles lo que puedan decir al respecto. La película en sí es un reflejo de eso. Muertos vivientes, sangre, drogas, música chida, sexo, desnudos, chistes malos, una casa de demonios, todo eso se une en un cóctel absurdo de posesiones y caos. Les repito, dejen las pretensiones y déjense llevar. Tomen la mano del diablo y ríanse con ella. Eso es todo el día de hoy. No vamos a analizar el final, ni a decir como lo del spoiler que solemos decir, porque no hay mucho que analizar. Uno sabe más o menos qué va a pasar. Tiene algunos giros por ahí interesantes, sí, pero tampoco son los giros más importantes de la historia. O sea, podríamos contar el final y no sería el mayor spoiler, porque uno sabe un poco qué va a ocurrir o cómo va a ocurrir. Pero les digo, no por eso es mala, no por eso es predecible. Es una película que se ha hecho ahí su espacio en el cine de culto noventero, que ha quedado un poco relegada, pero es entre sus seguidores muy querida. Y nada, eso es todo. Si les gustó el video, comentan, suscríbanse, compartan. De nuevo los invito a Rojo Shocking, el link está abajo. Y pues felices fiestas, feliz año nuevo. Nos escuchamos aquí el próximo año con más películas de terror. Yo soy Sebastián Vázquez, a nombre de Erick en la edición. Buen día, buena tarde o buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!